Ahora. Sí, nos vamos a ir hasta la comuna de Peñalolén, donde una persona murió, lamentablemente, en un incendio. Carlos Melín tiene todos los detalles. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos mantenemos muy pendientes acá en Río Lauca, donde estamos cubriendo la noticia de un incendio estructural que lamentablemente ha dejado a una persona fallecida. Esta información ha sido confirmada por personal de carabineros y también de bomberos. Lamentable situación porque, de acuerdo con los antecedentes que existen, se trataría de una persona que no alcanzó a escapar desde la parte trasera de uno de estos domicilios y, afortunadamente, quienes estaban en otra de las viviendas, en la parte delantera, consiguieron escapar. Incluso existiría una pequeña lactante entre esta familia que consigue poder escapar luego de estas llamas. Información que todavía está en desarrollo. No se conocen las causas en este momento de este incendio que parte cerca de las dos y media de la mañana en Río Lauca y que termina con muchos vecinos preocupados. Y sobre todo por una situación que hemos visto en otras instancias que tiene que ver con el mal funcionamiento de los grifos. Es lo que nos han dicho varios vecinos y que podría también ser una de las causas por las que bomberos ha trabajado ya por más de tres horas en este lugar. Han tenido inconvenientes con el agua, han tenido que traer desde otros lugares y los propios vecinos comenzaron a lanzar como podían para poder ayudar a estas personas en medio de esta emergencia. Son tres las viviendas afectadas. Dos principalmente por las llamas, pero una de ellas por los trabajos bomberiles que se han desarrollado en esta segunda alarma de incendio en este sector. Estamos muy al pendiente de lo que pueda ocurrir. En algún momento se pensó que podría existir una segunda persona atrapada que no había sido identificada, pero tenemos que esperar la versión oficial con lo que nos diga bomberos y carabineros en una eventual vocería en los próximos minutos. Pero nos mantenemos muy al pendiente, muchachos, con esta lamentable noticia. Entonces, que deja como resultado una persona fallecida. Se trataría de un hombre adulto mayor de acuerdo con algunos antecedentes acá en la comuna de Peñalolet. Ya, tremendo. Una noticia triste para partir el día. Nos vamos a quedar atentos a esa vocería para tener esa información oficial que nos señala Carlos. Así que en cualquier momento retomamos el contacto. Muchas gracias. Ahora. Bien, volvemos a nuestro país. Y con esto que ya les contábamos, en Peñalolet un incendio ha afectado tres viviendas y ha terminado con una persona fallecida. Carlos Melín nos va a contar detalles de esto que entendemos, Carlos, sigue en desarrollo. No te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Sí, sigue absolutamente en desarrollo. Ya son cuatro horas de combate por parte de personal de bomberos. Han llegado alrededor de 150 voluntarios a esta emergencia. Escaló a una segunda alarma de incendio y sigue en desarrollo. Son dos las viviendas afectadas por las llamas y una tercera, que es la que ustedes ven acá, este frontis, que también ha sido afectada por los trabajos que ha tenido que desarrollar bomberos al ingresar a esta residencia para poder combatir las llamas en el interior. Se confirma que existe una persona fallecida. Se trataría de un hombre adulto mayor. Alrededor de 60 años tendría esta persona quien no habría conseguido escapar de las llamas. Habría existido también un derrumbe en el interior y por eso se genera toda esta situación. En la casa delantera, que también es de material ligero, es donde había una familia compuesta por al menos tres personas, incluso una bebita de dos meses de edad aproximadamente. Tuvimos la oportunidad de conversar con su madre, que estuvo bastante preocupada. Ella no quiso dar declaraciones en cámara, pero sí estaba preocupada por la situación, lamentando lo que había ocurrido con su pariente, que sería esta persona fallecida en este lugar. Hay vecinos todavía en las inmediaciones que, la verdad, es una actitud bien solidaria. Han tratado de contenerlos a ellos, a los afectados, a los damnificados, y que prestaron ayuda en la primera instancia con agua, llevándola a través de distintos recipientes o de distintas formas, porque los grifos del sector han tenido inconvenientes con el agua y por lo mismo ha costado combatir las llamas de esta forma. Vamos a escuchar declaraciones por parte de una vecina que nos señaló que, lamentablemente, no es primera vez que ocurre este tipo de situaciones en este sector de la comuna de Peñalolet. Se han quemado como cinco casas y siempre hay el mismo problema de los grifos. Y cuando llega bombero, no hay agua. Y con la ayuda de los vecinos, con agua con balde, para apagar el incendio, y con manguera, y hoy día recibimos mucha ayuda de los vecinos. Claro, esa es la ayuda de la que yo les decía hace algunos instantes. Había muchos vecinos en este sector tratando de ayudar. Se llevaron también a esta familia afectada también para poder abrigarlos del frío, ya que han perdido parte de sus enseres en esta emergencia. Ha llegado también la municipalidad de Peñalolet, ha atendido también a las víctimas afectadas para poder prestar algún tipo de contención, de ayuda en esta emergencia que, muchachos, sigue en desarrollo en este sector. Estamos en Calle Lauca con Diagonal Las Torres, sector alto de la comuna de Peñalolet. Sí, preocupante lo que nos cuenta y nos dicen allí los vecinos, con la falta de agua, uno pensaría que la red de grifos está funcionando bien, esperando eventualmente alguna emergencia, que vemos que bomberos ha combatido por cuatro horas este incendio estructural, donde no hay viviendas de gran altura, por lo que se ve en las imágenes, pero sin embargo el incendio sigue completamente activo. Seguramente, Carlos, una vez que termine la emergencia, habrá que revisar todo lo que sucede allí y qué pasó finalmente con el agua, que es tan vital y tan necesaria para combatir las llamas. Sí, absolutamente. La preocupación de ello es precisamente qué pasaba si se propagaba al resto de las inmediaciones. Este es un lugar muy residencial, pero en particular son estas las casas que son de material ligero, pero hay otras al costado derecho, por ejemplo, que podrían haber sido alcanzadas por las llamas. Hay un video también que fue subido a redes sociales, cómo se veía los vecinos desde las alturas, muy preocupados por esta situación. Afortunadamente, a pesar de que una noticia muy trágica, una persona falleció, pero afortunadamente no se propagó para otras viviendas que están hacia los costados, sobre todo el costado derecho, que podemos ver una edificación en el segundo piso de material ligero, con una alta carga combustible. Eso no fue así, pero la emergencia sigue en desarrollo. En esta segunda alarma de incendio acá en la comuna de Peñalolén. Bien, Carlos, vamos a seguir atentos al desarrollo de este incendio. Cualquier cosa, estamos de regreso contigo en un ratito más. Muchas gracias. Gracias, Carlos, que estés muy bien. Siete de la mañana con ocho minutos, ya estamos de regreso y vamos a conectar de inmediato con la comuna de Peñalolén, donde continúa el trabajo de bomberos luego de este incendio que ha estado bien complejo por la falta de agua en ese sector. Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos Melín? Sí, hola, ¿qué tal? Retomamos el contacto, nos mantenemos en este incendio, sigue en desarrollo acá en calle Río Lauca, casi con la esquina de avenida Diagonal Las Torres, comuna de Peñalolén. Fue cerca de las dos y media en que parte esta emergencia y llama la atención que sigue en desarrollo. Uno de los elementos que presumen los vecinos habría propiciado toda esta situación es que al interior de este inmueble habría una gran cantidad de carga calórica, sobre todo considerando los elementos que acumulaba la persona que falleció. Se trataría de un hombre de alrededor de 60 años llamado Héctor, conocido en el sector y que lamentablemente no pudo escapar luego de un derrumbe. Esa es la información preliminar en una emergencia que todavía se desconoce el origen de la misma, pero que tendría que ver con aparentemente, y esto es preliminar, con alguna especie de calefactor. Esto es algo que tiene que ser corroborado por parte de los peritajes que se tienen que desarrollar y por lo mismo va a llegar la OCAR también y el OS9 de Carabineros a realizar trabajos en este instante. De hecho, hay un vecino que está entregando declaraciones, él es familiar de uno de los afectados, vamos a escuchar qué nos puede decir. Comenzó a propagarse a eso de las 2 de la mañana, estaba yo en la parte de atrás de mi casa, familiar, bueno, de fallecido, mi esposa, tío, y en eso, bueno, mi esposa abre los ventanales y vimos que el fuego estaba prácticamente ya bastante fuerte, en eso, bueno, tratamos como de auxiliar entre los vecinos, nos estuvimos ayudando unos a los otros, tratando de apagar el fuego con lo poco que pudimos hacer, pero en ese momento, bueno, trataron de llegar a las compañías de bomberos y ellos fueron los que prácticamente trataron de combatir el fuego. Sí, una situación complicada entonces que nos relataba uno de los vecinos implicado directamente porque él nos explicaba que vive en la parte trasera que colinda precisamente con este domicilio y es en un momento en que la esposa se percata de esto, advierte esta situación y rápidamente los vecinos de todos los sectores por detrás, por delante, comenzaron con baldes a lanzar el agua y cuando llega bomberos que llega rápidamente pero tampoco pudieron hacer mucho por los inconvenientes con los grifos, ese es un relato común que nos han dicho muchos vecinos en este sector y que incluso ha causado inconvenientes en el pasado con emergencias en este sector, así que una noticia preocupante, ha llegado también representantes de la municipalidad de Peñalolén también para atender a las víctimas entre las cuales existe un matrimonio bastante joven con una lactante de dos meses que afortunadamente ellos pudieron escapar sin ningún inconveniente mayor, pero es una emergencia que continúa en desarrollo, ha costado mucho, la verdad es que ha sido un incendio que ha tenido esa particularidad que se ha demorado ya más de cuatro horas y que tiene también la característica de que al interior de este inmueble en la parte trasera hay muchos elementos sobre todo con madera y acumulación dicen los vecinos de elementos con esta característica de alta carga calórica, díganme muchachos. Sí, Carlos, estamos viendo aquí impresionantes las imágenes y el relato que tú nos haces de todo lo que ha costado lograr extinguir este incendio estructural que debería haber sido mucho más simple con la cantidad de equipos que hay de bomberos, de voluntarios además que han llegado, pero no hay agua en la zona que es lo que nos han descrito durante esta jornada. Te quería preguntar por la persona fallecida, se saben mayores detalles de esa persona y si hay más personas que estén hasta ahora dispersas o desaparecidas que era la información inicial con la que iniciábamos la jornada. Sí, esta persona es conocida en el sector, todos los vecinos con los que hemos podido conversar lo conocen, ha vivido por años en esta zona, se trataría de un hombre de 60 años, Héctor, nos han dicho que es el nombre de esta persona, que algunos vecinos dicen que tendría el mal de diógenes y que por lo mismo ya habrían existido episodios similares en este sector. Afortunadamente, Davor Carla se descartó esa información que trascendió en un comienzo y que era un rumor de que podría existir una segunda persona desaparecida, eso ya fue descartado, pero siguen realizándose trabajos en el interior porque en un comienzo ni siquiera Carabineros tenía totalmente claro si es que había una segunda persona desaparecida. Por eso hasta el momento no hemos podido tener una declaración oficial ni de Carabineros, ni de Bomberos, ni tampoco de la Fiscalía. Se siguen realizando trabajos en este lugar y vamos a estar muy al pendiente en los próximos minutos si es que existe una declaración oficial por parte de estas instituciones. Bien, muchísimas gracias Carlos, seguimos en contacto hasta un ratito más. Nos vemos.